hola amigos bienvenidos a hobby cine una semana en la que vamos a hablaros del nuevo calendario de estrenos de disney porque se ha producido una gran debacle con un montón de trazos pero no pasa nada las películas llegarán un pelín más tarde un pelín o un pelón porque en el caso de indiana jones la película ha saltado del 29 de julio de 2022 al 30 de junio de 2023 es decir casi casi un año para volver a reencontrarnos con nuestro querido indiana madre mía qué tortura va a ser esperar tanto tiempo después de este jarro de agua fría vamos a empezar hablando de las buenas noticias y es que hay una película al menos que mantiene su fecha de estreno es guardianes de la galaxia volumen 3 que llegará el 5 de mayo de 2023 es la que se mantiene estable y desde luego nuestra esperanza de que por favor deje de moverse ya el calendario porque es una absoluta locura seguir los estrenos así en cualquier caso como decíamos esta es la que no se mueve y a partir de ahora vamos a empezar a hablar de las que sí porque como bien sabéis los universos interconectados es lo que tienen un pequeño retraso propicia un efecto domino que hace que todo se retrase también nos encantan los easter eggs nos encanta adelantarnos especular pero esto es lo malo los primeros retrasos de los que vamos a hablaros son los menos dolorosos porque al menos las películas se mantienen en el mismo año pero eso sí con unos meses de diferencia por ejemplo doctor strange y el multiverso de la locura es una película que estaba destinada a estrenarse el 25 de marzo y salta al 6 de mayo conectará con bruja escarlata y visión y también con la película spiderman sin camino a casa que veremos a finales de este año si nada cambia y como vemos pues a partir de este momento pues ya hay un baile de fechas básicamente cada proyecto se irá quedando con la siguiente fecha de estreno disponible dentro del calendario de marvel es decir que thor amor y trueno se estrenará finalmente el 8 de julio y wakanda forever irá al siguiente hueco que es el del 11 de noviembre y así cerramos el año 2022 atentos porque ahora vamos con 2023 y como os decíamos dos proyectos se nos quedan para 2023 que también han bailado un poquito en las fechas se trata de marvels que llegará el 17 de febrero de 2023 y por otra parte ant-man y la avispa quantum manía que lo harán el 28 de julio así que como veis con todo esto pues hemos tenido una pequeña revolución de fechas pero bueno todo encaja como un gran puzzle sideral no vayáis a pensaros que vamos a quedarnos sin nuestra relación de superhéroes puesto que en fechas inminentes tenemos un montón de estrenos interesantes a la vista el 5 de noviembre en pantalla grande los eternos una película que desde luego va a dar mucho que hablar por las consecuencias que va a traer para el ucm y también tendremos a finales de año spiderman sin camino a casa que no es por nada pero según hemos visto en alguna escena post créditos de alguna película reciente también va a ser muy reveladora y en cuanto a series tendremos en noviembre en disney plus ojo de halcón y ya en 2022 miss marvel así que esto está a rebosar de proyectos os esperamos en los comentarios para que nos digáis cuál es el proyecto que más os atrae puesto que está claro tenemos un montón entre los que elegir si os ha gustado este vídeo dale a like suscribiros a nuestro canal y como siempre nos vemos en las cienes